El cuerpo de la mujer fue practicado por los agentes de tránsito de Bucaramanga, quien le remitió a una medicina legal para su plena identificación. Bueno, grave la situación por la irresponsabilidad, como dije, de los peatones. Es increíble que una persona ya mayor sea tan terca, tan necia de que no, es que me duele y me toca caminar más y me canso. Se cansa, pero no va a estar en una silla de ruedas, no va a estar postrada en un hospital, no va a tener las piernas o los brazos partidos, como mínimo. Gracias a Dios, digo gracias a Dios en el buen sentido de la palabra, esta señora se encontró con la paz del Señor. Porque imagínese donde esta señora hubiera quedado viva, con semejante camión atropellada, con la columna partida, sin poder caminar, utilizando pañal desechable, como un vegetal en una cama. No, por Dios, y el sufrimiento para la familia tan terrible. O sea, las cosas son como son y debemos hacerlas correctamente. Por eso yo, mire, así mis viejos, como decimos vulgarmente los santandereanos, no se arrecha, hermano. Pero yo les digo, por ahí no me pasa, papá. No, que es que me queda cortico porque paso derecho. No, señor, usted ya no es el mismo, usted me debe pasar por allá, por la esquina del semáforo o por donde está la cebra. Pero por ahí no me pasa. Y hemos tenido problemas con el viejo por eso. Porque los viejos, entre más viejos, más necios, debería ser más sabios, ¿no? Pero lamentablemente así son las cosas. Saludo para Laura Márquez, que están en la sintonía. Y a propósito de los televidentes, que yo saludo por impacto, por internet o por el grupo de Facebook. Mire, no sean canzones. Con que usted me diga que hay programa, pero yo no tengo tiempo de estar respondiéndoles pendejadas. Ay, qué tan bonito que se ve, que el programa no sé qué, que mi mamá también. Una sola vez diga, saludo motero, José, lo veo toda la noche, chao. Listo. También saludo para Nayi Jerez, para Claudia Pinzón, para Fernanda Reyes, que nos está sintonizando, para Carlos Julio Rollave en Estados Unidos y Rafael Matos. Centroautos es el sitio donde usted, si tiene una camioneta, la debe llevar para que se la vendan a buen precio. Pero no es de cualquier camioneta vieja, porque son camionetas último modelo y lo mismo que cuando usted vaya a comprar, va a comprar un carro en perfectas condiciones. En Espuma Santander, usted compra el colchón que le evita que usted sufra de cáncer, de cualquier cáncer, ¿no? Porque es que la radiación, o sea, la interacción de esto con los computadores, con el televisor, causa problemas. Y en Audiocars es donde podemos arreglar los carros, colocar los llantas nuevas, rines nuevos, el polarizado todo. Aquí están nuestros patrocinadores. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centroautos, de la Carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas. Por eso nos prefieren. Centroautos, el auto que quieres. Los dispositivos electrónicos con los que interactuamos a diario, sin darnos cuenta, alteran nuestro campo energético, manifestándose por medio de enfermedades en nuestro cuerpo, entre ellas, el cáncer. Debido a esta necesidad, Espuma Santander presenta su nuevo colchón antiestrés, Sueño Espacial, que con su tecnología magnética, por medio de iones negativos, equilibra la energía del cuerpo, activando el perfecto funcionamiento y brindándole un sueño profundo, Espuma Santander y la relajación que usted se merece. En Audiocars no solo vendemos rines de lujo para su carro, también llantas, alarmas, vidrios eléctricos, polarizados y todo para su vehículo particular y público. Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars. Lo mejor para su carro. Señor taxista, compare precios y venga a Audiocars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24, número 1417, en San Francisco. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para ustedes que siguen sintonizándonos a esta hora. Mire la irresponsabilidad de esos malditos que creen que porque se toman unas cervezas y porque no hacen operativos permanentes no los van a pescar nunca y no los van a sancionar ni le van a suspender la licencia ni le van a sacar una multa a la máxima de grado que le mía 3 de 28 millones de pesos. O si está con una sola cervecita, un millón 500 mil. Este desgraciado, como en la CUN, como los, le voy a decir en plata blanca y si me da pena si se arrechan de malas. Los policías y los agentes de tránsito torcidos, torcidos de Florida Blanca y Bucaramanga. Que eso sí, hacen retenes solo para joder a la gente. Al conductor que va bien o al motociclista que va rápido para su trabajo. Pero policías que no requisan y la gente van armados, van con droga y no lo requisan nunca. Por eso hay tantos atracos. Por eso hay tantos accidentes. Porque hay tipos borrachos como este tipo que le pegó a dos carros en la cumbre y a dos motos. Y cuando le quiso volar, tenga, le pegó a otro. La comunidad lo cogió y enseguida porque la policía llegó. Pero vea lo que me pasó. En estas imágenes, la policía detiene al hombre en estado de licoramiento, quien en su recorrido entre el barrio La Cumbre y este punto de la autopista, en la entrada de la mesa de Rutoque, golpeó a cuatro vehículos. El conductor de unos automotores afectados lo persiguió hasta conseguir su inmovilización. El conductor fue trasladado a las instalaciones de tránsito de Florida Blanca, donde los agentes le practicaron la prueba de alcoholemia que marcó grado 3. El vehículo será inmovilizado. El resultado fue el más alto, el grado 3. El vehículo es inmovilizado y se le elaborará el comparendo. No obstante, por no existir lesiones personales, el hombre fue dejado en libertad. No se nos respondía y nos está dejando una prenda en garantía por los daños. Sin embargo, el alicorado conductor deberá pagar una multa de más de 14 millones de pesos, además de que se le suspenderá la licencia por 10 años, se inmoviliza el carro por 10 días y deberá cumplir 50 horas de trabajo comunitario. Y mientras tanto, papitos, los afectados, háganme el favor, paguen los 5, los 3, los 4 millones de pesos que le vale el arreglo del carro, le vale la moto, porque el tipo dice que va a pagar. Pero un desgraciado que no tiene para pagar un conductor elegido, un conductor que no esté borracho, ¿qué va a tener para pagar el arreglo de una moto, de un carro? ¿Uso es así? En Villa Hércules es donde usted encuentra un sitio de reposo tranquilo para que comparta un fin de semana con su familia, con su pareja. O las iglesias cristianas hacen las reuniones sociales o la empresa o la universidad haga las reuniones, haga los retiros o lo que tenga que hacer allí. Villa Hércules y en Armopar los cerrajes y la protección para la moto de la ciudad de Medellín fabricados con calidad, usted los encuentra aquí en los almacenes, pero pida que sean esta marca Armopar. Ser Creacional Villa Hércules Servicio de cabañas con capacidad para 150 personas. Eventos, cafetería, restaurante, kiosco, zona barbecue, cancha de fútbol, baloncesto y voleibol playa. Abierto de lunes a domingo. Informes 318-691-2648 312-521-6373 Para mayor información puedes ingresar a nuestra página de internet www.sede recreacional villahercules.com Armopar tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armopar para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armopar herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Saludo para Vladimir Flores Martínez que está sintonizándonos a esta hora lo mismo que para Claudia Pinzón que nos sintoniza igualmente a Helen Patiño en la ciudad de Caracas que está reportando que nos está viendo por www.canaltvc.com.co si usted tiene familiares en otras ciudades del mundo o en otras ciudades de Colombia usted dígale vea impacto de 9 a 10 de la noche en vivo a esta hora por aquí www.canaltvc.com.co ahí usted puede ver perfectamente recomendar que vea impacto el defensor de los motociclistas Camila Ramírez y su mamita María en el barrio La Cumbre nos sintoniza también los perros nómadas de la isla Margarita Juan Carlos Cárdenas perdón Alfieri Sierra y mi amigo Félix González allá vamos a estar nos vamos el 14 de septiembre para la isla Margarita y regresamos el día 21 después del puente a ver impacto Fran Medina Hernández que nos sintoniza lo mismo que Javier Andrés Rodríguez Mario Carreño Belsi García Ana Milenio Yostrejos Karen Ras Joyce Blanco Carlos Sandoval Luis Vega de DTC Express Mensajería Luis Feliz Domingo Rueda Forero ¿Cómo fue que no estamos mal estoy arrecho claro y con razón igual que ustedes igual que yo ustedes están arrechos ¿por qué? porque aquí el alcalde de Bucaramanga es feliz de la vida y piensa que se va a ganar el cielo con su mujer si van y le dan de comer a los desechables a los delincuentes a los que vienen de otras ciudades que los recogen en camiones nos los botan aquí a las entradas de Pidecuesta Florida Blanca que Jirón y Bucaramanga y esos son los que se roban las tapas de las cantarillas las tapas de las motos los espejos de los carros los espejos de las motos se le hacen popó en frente de las casas se roban todo cable telefónico les importa cinco y ahora tienen la maldita costumbre de trabados llevar mi hermano voy por una autopista bacano y que hacen se le meten a los carros vea ya dos indigentes muertos en menos de dos semanas eso es mucho este lo mató otro bus otro camión perdón ahí en la autopista Florida Blanca Pidecuesta en Cajazán la nueva víctima es un habitante de calle quien falleció al ser arrollado por este camión frente a la estación del Metrolínea en Cajazán la camioneta fue así allá acá y nos volteamos porque él se nos mandó juega aquí para allá entonces para uno bregar a no no accidentales pues nos fuimos callamos el bote hacia allá yo venía por mi derecho con el espejo fue que me pegó él nos pegó con más nada y nos pegó aquí en la cabeza en menos de 72 horas ya son tres las personas que han muerto en accidentes de tránsito en este peligroso tramo entre Florida Blanca y Pidecuesta más de 15 minutos vivo y se llamó una ambulancia por ahí ni nada entonces de pronto se jodó o algo uno no sabe se jodó hasta con la sangre el levantamiento el cuerpo del habitante de calle fue practicado por la policía de tránsito y se mantiene a la espera de que sea identificado por algún familiar vea grave ¿no? ¿por qué no se recogen toda esa gente y se la llevan? mire con esa plata que el alcalde y su mujer están haciendo de gastando perdón de recoger al disque los desechables y llevárselos para una casa y luego vestirlos darles de comer son desechables para mí son gente que no le sirve a la sociedad desechable y así se rechen esa gente que me escriben en Facebook de malas yo pienso así ¿ustedes cómo piensan? el que no le sirve a la sociedad es un desechable o sí o no piensan que se van a agarrar el cielo con esa plata que están gastando con ellos ¿cuánta plata gasta recuperar un indigente? ¿por qué no previenen mejor que un indigente de esos llegue a las calles? ¿que un niño se vuelva indigente? ¿por qué no le llevan el almuercito el refrigerio o las ayudas escolares o al menos le dan un subsidio para el transporte a esa familia pobre ¿para qué? porque hay familias que no tienen trabajo no tienen empleo no pueden que el niño no pueden darle para el bus y si tienen para el bus no tienen para la lonchera del niño o a los abuelitos que las de los ancianatos tienen que estar haciendo disque rifas y bazares cuando es obligación del Estado darles a esa gente ¿por qué no mejor le dan esa platica a esa gente? ¿por qué tienen que darle a otra gente que son la cara de la sociedad que llegan a nuestra ciudad a causarles problemas? a ese pobre señor ahora el conductor de camión el carro mínimo un par de meses guardado allá y eso si le sale proceso rápido porque la fiscalía es lento son lentos lo mismo la justicia los jueces lentos ese proceso mínimo a ese señor le va a durar unos 5 años 5 años increíble increíble saludos para Flores Martínez quien nos está sintonizando Brahim y Flores Martínez en Carpón y Leña las tres sedes en el Parque Turbay donde va a almorzar Mito Zahid Castro en el Cañaveral donde hay almuerzos ejecutivos al lado de Comultrasan y Diagonal la Iglesia la Consolata del Muti usted consigue de todo lo mismo que Bracho Auto si usted quiere ir a comprar un taxi nuevo para que le rente vaya a Bracho Autos calle 55 carrera 21 a la esquina de los taxis en Bucaramanga de lunes a viernes al mediodía en Carpón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carpón y Leña Parque Turbay Carpón y Leña Diagonal a la Iglesia la Consolata del Mutis y ahora Carpón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga 4 Plus todo en fibra de vidrio maniquíes en diferentes estilos cabas para domicilio tinas lavaderos deslizadores avenida La Rosita 1815 en Jirón cuando vaya a comprar frutas y verduras frescas vaya directamente al mercado campesino Jirón al lado del puente La Patea en Jirón compre frutas y verduras frescas recién llegadas del campo más baratas que en la plaza mercado campesino Jirón al lado del puente La Patea en Jirón Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludos para todos los salidentes este señor que me acompaña se llama Milton Zahid Castro Milton Zahid Castro es nuestro amigo hoy lo hemos invitado porque él tiene un producto que yo lo busqué por mucho tiempo y recuerdo que en los supermercados no lo conseguí en las tiendas naturistas a poco lo conseguí en ninguna parte este se llama el ¿cómo se llama? T de Moringa Moringa y stevia y stevia vienen con stevia infusión la infusión es es un té no es una bolsita es un té bueno esto lo saqué de allá es una bolsita de estas que usted perfectamente se la echa a su al agua caliente agua caliente y la infusión porque dice que es stevia no necesita endulzar no necesita endulzar ¿qué es la propiedad de este producto? ¿para qué sirve esto? bueno yo lo sé y por eso yo lo estaba buscando en las tiendas y supermercados pero no lo consigo en las tiendas bueno la Moringa es un árbol de origen hindú si se le atribuyen huele rico si huele a muy rico se le atribuyen bondades para la salud extraordinarias si tiene unos componentes como la ceatina y otros que no los tiene ningún árbol en el mundo fue descubierta más o menos hace unos 15 20 años atrás por la organización mundial de la salud y bueno ¿cómo la descubrieron? ¿y para qué la descubrieron? bueno la descubrieron y empezaron a hacer hacer muestras para la parte alimenticia ¿cierto? en los niños en África yo sé que esto a mí me sirve muchísimo porque primero que todo yo no me quiero poner viejo rápido tiene antioxidantes ¿es? antioxidantes ojo viene 46 y eso permite que ustedes nunca se envejezcan o que tengan el proceso de envejecimiento muy lento pero no muy acelerado con los malos hábitos alimenticios y de tranoche y de trago que a veces tenemos las personas tiene 46 antioxidantes 36 antiinflamatorios imagínese o sea que si yo me raspo me fracturo me caigo pues la inflamación va a ser menor menor exactamente ok tiene es 25 veces más hierro que la espinaca José ¿cómo así? 25 veces más hierro que la espinaca o sea que esto le sirve mucho a las mujeres que son las que se descalcifican por la menstruación exactamente hierro y necesitan mucho hierro vea por eso que mujeres que se ven como anémicas y esto es bueno para eso entonces claro 19 aminoácidos esenciales imagínese usted ¿los aminoácidos sirven? los aminoácidos sirven para todo lo que es la parte circulatoria la parte la parte de estructura es 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 extraordinario es un producto extraordinario aquí están vea más de 90 componentes nutricionales 46 antioxidantes 39 antiinflamatorios 19 aminoácidos ¿qué más tiene? 25 veces más hierro que la espinaca 17 veces más calcio que la leche imagínese o sea que no es solamente para las mujeres que pierden que son anémicas sino también para los niños que tienen problemas de nutrición 15 veces más potasio que el plátano y a mí que me dan sopa de plátano tostado cuando estaba pequeñito 15 veces más vitamina A que la zanahoria imagínese excelente yo que compro estato de zanahoria pero no eso es un lío ir a la plaza si 7 veces más vitamina C que la naranja imagínese a carajo José claro 7 veces para el sistema del sistema pulmonar para el sistema respiratorio es extraordinario si es extraordinario entonces es un producto que vale vale mejor dicho es extraordinario y tiene sorprendentes testimonios como lo veíamos en el banner en todo lo que son más de 300 enfermedades del ser humano usted no se imagina es un producto milagroso claro exactamente yo quiero comprarlo porque es que resulta que yo había escuchado todo eso que usted me está diciendo pero quería que se lo dijera usted mismo a los televidentes porque yo luego como le dije al comienzo lo busqué en las tiendas naturista no lo consigue no no lo consigue no consigue otras versiones de pronto pero la original moringa siempre siempre se probó que se ha sacado en té en té y es donde más ha defecto mejor dicho para que usted no le vean cara de Echeverry y no lo tumben exactamente cómprela hoy mismo exactamente y tenemos el lanzamiento de una semana de la salud en este programa de televisión usted lo va a explicar bueno yo sobre eso no soy tan crédulo porque es que yo escucho en las emisoras ahora estoy escuchando en los otros canales de televisión que última semana de lanzamiento que última que le regalo un radio que le regalo la camiseta de Colombia oye y resulta que última semana lo están diciendo hace más de un año bueno nosotros usted no va a decir eso aquí perdóneme nosotros acá hoy estamos a primero de septiembre primero de septiembre vamos a ir hasta cuando la semana de la salud hasta el día 5 hasta el viernes 5 de septiembre usted no va a venir con cuentico a decirme después que última semana que última promoción no ah bueno ahí sí porque a mí yo me la emberraco y usted sabe que aquí cada día exactamente cada día tenemos más o menos aproximadamente de 50 a 100 promociones bendito sea Dios exactamente del primero solo esta semana vamos a tener esa promoción claro ¿cuánto me vale? quiero que primero que todo José miremos el banner donde vienen las enfermedades que es lo más importante también ¿cuáles enfermedades trata? que trata mire diabetes hipertensión triglicéridos colesterol problemas de próstata cáncer Parkinson Alzheimer osteoporosis imagínese usted problemas de colon gastritis obesidad artritis artrosis que son enfermedades osteoarticulares agotamiento migrañas estrés insomnio imagínese psoriasis estreñimiento quistes miomas cálculos bronquitis asma lupus y claridad y enfoque sirve es un producto extraordinario cuando no está perdiendo la vista muy bueno entonces démonos cuenta para todo lo que sirve todos los beneficios ahora sí ¿cuánto me vale una cajita? normalmente una caja vale 49.900 pesos ¿cuántas bolsas trae? trae 20 bolsas lo que pasa es que viene concentrada ¿y uno cómo se toma esto? a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde una en la mañana y otra en la tarde ¿por qué razones a esa hora? porque a ver es diurético si se toma más tarde se lo pone una chichilla exactamente porque empieza empieza a limpiar empieza a limpiar todo lo que son los riñones ¿sí? todo el hígado las vías digestivas todo lo que son vías digestivas entonces empieza a evaluar y además le nutre a uno bastante exactamente bueno ¿cuántas cajas? ¿cuántas trae la caja? 20 20 ¿cuánto me vale la caja? la caja vale 49 mil 900 pesos una caja 49 mil 900 no está caro porque yo compraba una bolsita una cajita de tedis que para adelgazar para la barriga que solamente hervía pesos pero me estaba poniendo muy mal y me valía 15 mil pesos bueno la sola cajita la sola cajita y no traía 20 sino 10 o sea me salía en 30 y le compraron a dos exactamente este este sale la caja en 49 mil 900 pero pero usted no me vaya a vender una caja en 49 mil 900 no 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 lo que pasa es que tenemos una usted me dijo que estamos en la semana de la salud en la semana de la salud tiene que sacar una promoción y estamos una oferta de lanzamiento ah que bien una oferta de lanzamiento ¿cómo es eso? usted pide una caja y le vamos a enviar la segunda caja totalmente gratis ¿cómo así? yo compro una y le enviamos la otra exactamente ah bueno y el domicilio el domicilio es totalmente gratis no pero ¿no cobra el domicilio? si no el domicilio no se cobra el domicilio es totalmente gratis en el área metropolitana pero si llaman ya ya mismo exactamente lo voy a poner a usted si llaman ya ya mismo estos números exactamente ¿cuáles números son? 630 40 30 630 40 30 y a los a los celulares 313 268 82 83 313 268 82 83 y al 320 394 11 85 a ver es más fácil el 630 40 30 claro claro ese pero por lo menos aquí a mi no me ve solo un televidente me ven varios si el si el si los teléfonos a veces se recargan de llamadas pero es un PBX donde se ha recibido bastante llamadas pero de pronto nos ha pasado que se llena porque mucha gente empieza a llamar 50 60 80 entonces por favor insistir pueden llamar 630 40 30 313 268 8 283 o al celular 320 394 11 85 y el domicilio es totalmente gratis bueno ya lo voy a poner a usted en apuros usted me da me dijo que una costaba 49 mil que ahora porque estamos en la semana de la salud de esta promoción me da dos cajas le doy paga una lleva la segunda totalmente gratis o sea que tal si me hacen las primeras 50 llamadas a partir de ese momento que llamen ya estos números y usted me da una tercera caja no pero hermano yo lo invito para que usted le dé la oportunidad a los televidentes José José venga porque a usted no le quieren no le van a comprar una cajita este es el programa que más se ve y los televidentes ya les pagaron la quincena y en vez de comprarse 10 cervezas que no sirven para nada que lo dañan se pueden comprar la promoción pero denme 3 cajas porque en la casa está el papá la mamá los hijos la tía o la nona que son para diferentes enfermedades o el niñito descalcificado o la mujer anémica o el señor con problemas de riñones deme la tercera caja bueno vamos a hacer una cosa José pues yo había dicho que 50 llamadas 50 llamadas las primeras 20 llamadas de hoy únicamente 3 cajas las primeras 20 llamadas pero mire colócame los teléfonos exactamente tenemos que llamar ya mire la tercera caja 3 3 3 3 ahí está exactamente pero las primeras 20 llamadas 3 3 3 2 6 8 8 2 8 3 3 20 3 94 11 85 repito 3 30 40 30 3 13 13 13 8 8 8 8 83 3 20 3 94 11 85 las primeras 20 llamadas listo las primeras 20 muchas gracias 20 llamadas no entonces que le hagan toda la semana la semana nosotros terminamos el viernes la campaña en su programa José ok pero quiero que por favor 3 exactamente 3 tenemos que llamar ya por favor 630 40 30 si el número PBX si se congestiona siguen intentándolo domicilio gratis no me le vaya a cobrar domicilio gratis y mañana en la mañana pueden llamar y me le da 3 cajas si 3 cajas listo por el valor de una me metió el problema José no pero que es para los televidentes muy amable mejor no le meto en problemas vea la gente que se mete en problemas cual es la gente que se mete en problemas la gente que actúa mal claro la gente que no viene a vender un producto sino que quiere llegar a robarse lo que usted ha dicho lo que usted ha trabajado con llamadas extorsivas muchas de esas llamadas desde la cárcel vea estos distintos tipos los capturaron uno aquí en Girón y el otro en la costa ¿por qué razón? porque desde la cárcel hacían llamadas los secuaces de ellos extorsionando a la gente pidiéndole plata que si no le daban a los tenderos el producido del día o tanto al mes les iba a explotar con bomba y no hay que más miren lo que pasó luego que dos hombres expidieran un panfleto en zonas de Piedecuesta y el norte de Bucaramanga amenazando de muerte a tenderos y dueños de establecimientos a cambio de considerables sumas de dinero la policía los capturó fueron denunciados de estos se recogieron como 25 declaraciones por parte de algunos propietarios de establecimientos se inicia la investigación y finalmente pues se logra establecer los responsables según las autoridades los sujetos exigían a comerciantes de dichos sectores cerrar los negocios y pagarles para no atentar contra ellos en un trabajo articulado de igual manera con la fiscalía se logra su captura en esta ocasión se capturan dos hombres a un hombre en el municipio de Sabana Larga Atlántico y el otro aquí en el municipio de Girón por este mismo caso de extorsión en semanas anteriores la policía capturó a una mujer que también hacía parte de esta banda grave grave la situación con esas ratas miserables vamos con nuestros anunciantes ¿quiénes son? aquí están amigo taxista amigo conductor ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿usted ya tiene el suyo? ¿qué espera? venga CNT cumplimos con todos los estándares exigidos por el ministerio de transporte CNT kilómetro 2 vía Girón PBX 637 0212 CNT marca la diferencia ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña Cañaveral bueno ¿qué tal esto? el mal estado de la vía arena que había en una curva un problema grandísimo que hay en todas las vías en todas las calles y también el abuso de velocidad de los motociclistas la falta de pericia pues hombre nos estamos matando lo que no me gusta es que salgan a decir los señores comandantes de policía que es que la los motociclistas somos lo peor pues que por eso nos estamos matando es cierto que somos partes responsables porque no manejamos con prudencia no manejamos a la defensiva muchos loquitos manejan como locas en chancletas pero hay que echarle la culpa esa a los alcaldes que no presionan a las concesiones viales no presionan a los sistemas de transporte masivo para que después de un aguacero o después de que hagan una obra arreglen la vía la barra le quiten todo ese pierrero o ese polvo o esa agua porque eso es lo que nos está matando no como está diciendo este señor ahorita que ustedes van a ver el primero de los trágicos hechos ocurrió en esta curva cerca de la universidad pontificia donde falleció Giovanni Cabeza Camargo a perder el control de su motocicleta por exceder de velocidad pierde el control de su vehículo se proyecta hacia el andén que sufre un trauma cráneo encefálico severo y es trasladado a centro asistencial pero desafortunadamente pierde la vida un segundo hecho involucra a esta joven de 25 años de nombre Daniel Jair Díaz Hernández quien en la vía San Gil Bucaramanga resbaló su motocicleta y fue arrollado por un bus bueno si estamos viendo dos aspectos uno es que de pronto falta también pericia por parte de algunos motociclistas otra es que se confían demasiado y obviamente también los conductores de los vehículos pues también tienen que precargarse en su alrededor de que vehículos están transitando a su alrededor especialmente los camiones por eso también se está haciendo unos controles especialmente enfocados nuevamente a los motociclistas haciéndoles tareas pedagógicas para que no cometan imprudencias conduzcan con precaución y lo importante es no adelantar en sitios prohibidos ni hacer adelantamientos en sitios prohibidos porque esto nos está generando accidentes con estos dos casos ya son 33 motociclistas que han fallecido trágicamente durante lo ocurrido en el 2014 en el área metropolitana de Bucaramanga bueno grave muchos motociclistas han muerto llevamos más de 35 motociclistas es cierto somos muy responsables pero las autoridades también yo de la familia de esos muertos o sobre todo el que se mató en la autopista a pie de cuesta yo demandaría a la alcaldía y demandaría a Metrolínea y a la concesión vial porque eso tampoco es culpa tanta del motociclista es cierto que es culpa de ellos vamos con nuestro gobernador de Santander que dice ya llega obligatorio y manejar no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar glorieta del parque san francisco o llámenos al pbx 683 2500 y se lo enviamos a domicilio fit4 más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular convenios institucionales y empresariales aproveche los planes estudiantiles y vacacionales fit4 centro de acondicionamiento físico carrera 27 con calle 32 esquina parque de los niños espectaculares de gimnasio saludos para todos los trabajadores saludos para Sanja David Lab Henry Quiñones Tuarte el tipo que si no le parece que yo le diga desechable es que el que es mínimo él debe ser uno parecido tal vez porque cuando le gusta que le diga si es por eso mire hay un producto excelente el producto se llama fibrozen ustedes lo han escuchado lo han visto el producto es que a mi me tiene así vea sin barriguita porque uno camina cuando usted se siente como barrigón que la correa le queda apretada es porque usted tiene va caminando como decía el video con más de 7 kilos de caca adentro de popó entonces pilas hay que tomar estos productos que es lo que nos recomiendan los expertos con este producto que usted debe llamar ya para que empiece a tener un tratamiento de desintoxicación del organismo ¿sabía usted que de cada 10 personas 8 tienen parásitos lombrices? ¿sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente en el colon que si lo dejara afuera del refrigerador? ¿sabía usted que el pollo que compra en su supermercado a veces trae hormonas que le pueden causar problemas y desbalances hormonales en su organismo? en resumen ¿sabía usted que la muerte comienza en el colon y si no se hace una limpieza intestinal poco a poco está cometiendo suicidio? la acumulación de materia fecal puede causar un estado de potrefacción que puede resultar en muchas enfermedades como diabetes inflamación del hígado estreñimiento cansancio sobrepeso arrugas envejecimiento prematuro infecciones alta presión defectos físicos colesterol pulmones débiles olores de sangra desagradables ojeras dolores de cabeza migrañas cáncer problemas de la piel como psoriasis acné y mucho más somos no solo lo que comemos sino también lo que digerimos y eliminamos recuerden no todo lo que entra sale hay que recordar que todo lo que comemos tenemos que digerirlo y eliminarlo dentro de 24 a 32 horas recordemos que el cuerpo no sana a menos que esté limpio por dentro no hay más que una sola enfermedad y esa enfermedad es la auto intoxicación el cuerpo envenenándose a sí mismo la prevención es lo más importante si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon desintoxique su organismo completamente con fibro limpieza intestinal es un producto 100% natural tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche usted verá los resultados si usted tiene alguno de los síntomas que acaba de ver en el video como dolor de cabeza pérdida del cabello inflamación en el vientre o manchas en la piel fibro fibro 100% natural además recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado límpiese con fibro y tenga una mejor salud y ponga atención si usted está por empezar un tratamiento de salud recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo de todo su cuerpo por supuesto con fibro así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria, únicos días por el lanzamiento, es un espectáculo. Ve, es importante que usted se limpie, entonces colóqueme en los teléfonos, hágame el favor otra vez, para que empiecen a llamar, porque este producto a mí me ha ayudado, yo soy testimonio de eso. Por 49 mil 900 pesos, llame ya al 317-781-5312 o 310-382-2621, Fibrocent, para que usted tenga una verdadera limpieza de todo su organismo. 49 mil 900, se toma dos en la mañana y dos en la noche. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, saludo para Lice Viviana Medina, que nos está sintonizando a esta hora. Bueno, ¿qué tenemos que decir sobre los acusados de una discoteca? De que un cliente, no sé si se portó mal o le cayó mal al dueño, o qué pasaría, algo pasó. Pero no tienen por qué haber golpeado tan salvajemente a un muchacho y el dueño diciendo que si quería también los podía mandar matar a todos. ¿Qué es lo que dice la abogada de este muchacho? Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre la 1 y 45 de la madrugada, cuando Gerardo José Restrepo Zafra se encontraba celebrando los cumpleaños de una amiga en el Barla 33 en Bucaramanga. Entonces, el personal de seguridad del establecimiento forzó a el joven a salir del lugar para posteriormente darle una golpiza. El día de hoy, pues la intención en realidad es poner en conocimiento de la comunidad de una situación que se presentó en la salida de un bar, muy reconocido en este momento acá en la ciudad de Bucaramanga. Cuando los guardias de seguridad, los cuales no pertenecen a ninguna empresa de vigilancia, con el lleno de los requisitos legales, agrede a un joven de 21 años, el guardia, el guarda de seguridad lo coge y le empieza a generar asfixia. En el momento en el que le genera asfixia, pues obviamente la persona pierde la respiración y este joven es arrastrado por todo el bar y lo sacan a la salida en una parte posterior, lo tiran al piso y los mismos guardias de seguridad le proporcionan golpes en el rostro. Según Andrea Suárez, abogada del demandante, además de los daños físicos, Juan Pablo Trillos Calderón, dueño del bar, lo amenazó de muerte mientras observaba la golpiza. Sale el administrador del bar diciendo que podían demandarlo, que podían hacer lo que quisieran, que él podía y tenía la capacidad de poderlos mandar matar a todos. La verdad en este momento a nosotros como familiares no nos interesa y yo como apoderada no interesa la parte económica, sino que de eso de verdad se queda una elección y no se siga cometiendo delitos de esta clase y tapándose con el dinero. A pesar que los demandados intentaron contactar a la víctima y arreglar económicamente, para la familia de Restrepo lo importante es que los responsables paguen moralmente ante la sociedad por sus actos. Ante la sociedad, ante Dios y ante quien sea también. Bueno, ¿cómo es que usted puede ponerle llantas nuevas a su carro, rines nuevos, le pintan los rines, le pintan la mordaza de los frenos? En Audiocarce, en la Carrera 24 al lado del Boulevard Santander, al lado de la Plaza de Mercado San Francisco. Allá está mi amigo Helio, pida que lo atiendan bien. Y el Mercado Capesino de Girón, junto a la batea al final de la avenida Los Canellos, está Mercado Capesino y también junto a la Alcaldía de Florida Blanca, junto a la Alcaldía, digo, junto al hospital. En Audiocarce, no solo vendemos rines de lujo para su carro, también llantas, alarmas, vidrios eléctricos, polarizados y todo para su vehículo particular y público. Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocarce, lo mejor para su carro. Señor taxista, compare precios y venga a Audiocarce para que instale llantas nuevas a su carro en la Carrera 24, número 1417, en San Francisco. Ahora, para comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Para mercar, para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo, frescas y más baratas. Mercado Campesino, junto al Hospital de Florida Blanca. Viviana Medina Pico, que nos está viendo a esta hora, muchas gracias, saludo Motero también, para María Amparo Landa Zaval, que nos ve en el barrio Pablo VI, saludo Motero. Hay muchas personas que siguen enviándonos mensajes, claro que sí. ¿Qué pasó con la entona? La gente está muy triste porque un señor que estaba padeciendo de una enfermedad osteoporosa no tenía por qué haber tomado esa decisión. Tal vez el señor iba a misa, pero eso no bastaba, no basta ir a misa, hay que tener a Dios en el corazón. Hay que buscar la forma de que los problemas, ponerlos en manos del Señor Dios Todopoderoso y del Señor Jesucristo, que ellos son los únicos que nos dan soluciones. Este campesino de 70 años se suicidó. Según las autoridades de Tona, una penosa enfermedad habría llevado a Horacio Flores de 70 años, un reconocido agricultor, a quitarse la vida utilizando su arma de dotación. Él tenía 70 años de vida y parecía, es lo que me cuentan, que sufría de osteoporosis y también mala circulación. Entonces él se sentía como impotente ante una persona de trabajo, los 70 años, laborando. Y al no poder hacerlo, pues eso lo desesperó y lo llevó a tomar esta determinación fatal y que nos deja muy tristes a todos. Desde hace un lustro, la población no conocía a alguna persona que se quitara la vida, por lo que sus habitantes y autoridades están conmovidos por el hecho. Hace cinco años que fue el último suicidio fue del señor Jesús Gutiérrez, que me acuerde. De verdad que eso no es frecuente y hago un llamado a la comunidad para que estos casos no se vuelvan a presentar. Y lamentando esto y a la familia Flores, mi más sentida voz de condolencia, ya que don Horacio fue una persona muy querida en la región. El cuerpo Horacio Flores fue llevado esta tarde desde Medicina Legal de Bucaramanga hacia la población donde se espera una masiva asistencia de familiares y conocidos. Inclusive era familiar de un amigo mío, de uno que fue concejal de ese municipio. Saludo, motero. En Centro Autos usted puede conseguir las camionetas último modelo. Si quiere la camioneta también allá puede ir a comprarla. O puede ir a venderla porque se la pagan, pero que sean carros en buen estado, porque allá son muy rigurosos en eso. Y también en Armopars para que usted compre los maleteros, los portaequipajes o los cerrajes de protección para la moto en Armopars. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos. De la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas. Por eso nos prefieren. Centro Autos. El auto que quieres. Armopars. Tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armopars. Para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armopars. Herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Saludo para el campesino y bejucado que nos está viendo en este momento. El doctor Gómez. También para su hermana Amparito Gómez. Para su mamita que nos ve en este momento. Y tal, va a sayonar a Gómez. Mateus Gómez que nos sintoniza también. Saludo para, ya lo dijimos, Fernanda Reyes. También en la Ciudad de la Real de Minas. A Cristian Leonardo Velázquez. Que también nos ve. Ramón en Cristian Leonardo Velázquez. Ramón en la Ciudad de Medellín. Mi sobrinito. Un saludo también, Piedicuesta, para Viviana. Y su esposo, mi sobrino Darwin Rodríguez Velázquez. Sofía Velázquez Pereira. Mi hermana en el barrio San Luis. David Rodríguez, su esposo. Y a mi sobrino Fernando que también nos ve esta hora. La Gobernación de Santander tiene un importante evento en este fin de semana. Ya llega ExpoTIC 2014. La Feria del Conocimiento Tecnológico y la Innovación. Evento que contará con el desarrollo de paneles, conferencias, concursos y exposiciones. Los días 4 y 5 de septiembre en Neobundo. Entrada gratis. Invita a Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Vamos con Fibrozen. Fibrozen es este producto espectacular. Ya lo dijimos. Las propiedades que tiene, le limpia el organismo. Aproveche la promoción. Este producto, dos cápsulas diarias. En la noche y al otro día otras dos a levantarse. Y verá que usted le va a limpiar todo. El problema de estreñimiento, el problema de neto, todo eso se lo quita. Llame a esos números que aparecen allí en Fibrozen. Se le cae el cabello. Tiene el vientre grande. Sus pies tienen un mal olor. Siente mucho sueño. Tiene manchas en la cara. Tenga mucho cuidado con las enfermedades que afectan al intestino grueso. Los expertos afirman que la mayoría de los trastornos de salud son a consecuencia de un colon tóxico. La tradición de comer y beber comidas cargadas de preservantes, colorantes, químicos, grasas saturadas, además tabaco, alcohol, causan una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal. Envenenando el cerebro, el sistema nervioso, el corazón, los pulmones, la sangre, los órganos digestivos y, en fin, todo el cuerpo en general. Es por eso que se considera que la muerte empieza en el colon. El peso de la materia fecal causa que el intestino se caiga. Cuando el intestino llega hasta la parte baja del abdomen, va a poner bajo presión las estructuras que ahí se encuentran, vejiga, quizás la próstata en el hombre, y en la mujer el útero y los órganos femeninos. Usted ha visto a esas personas que tienen un gran estómago, piernas delgadas, las mira y se pregunta, ¿qué está pasando ahí? Pues entonces, ¿cuál es la solución para nuestros problemas de salud, para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Muchos de ustedes tienen dolencias, tienen problemas de salud y no encuentran respuestas. Si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon, desintoxique su organismo completamente con fibro, zen, limpieza intestinal. Es un producto 100% natural. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, usted verá los resultados. Si usted tiene alguno de los síntomas que acaba de ver en el video, como dolor de cabeza, pérdida del cabello, inflamación en el vientre o manchas en la piel. O peor aún, si usted sufre de alguna de las enfermedades que el doctor nos acaba de indicar, como estar mal del corazón, del hígado, de la próstata o tener celulitis, pues les tengo la solución. Este producto les va a arreglar su problema. Fibro zen. Fibro zen es un producto 100% natural. Si usted está por empezar un tratamiento de salud, recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo, de todo su cuerpo. Por supuesto, con fibro zen. Así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas. Y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria, únicos días por el lanzamiento, es un espectáculo. Fibro zen, los teléfonos están ahí, colóquenmelos otra vez porque es importante que la gente los vea y pida ya ese producto. Yo ya me empecé a tomar la segunda caja. 310-382-2621 y 317-781-5312. Saludos motero para nuestros televidentes. En este helicóptero de la Fuerza Aérea fueron movilizados los cuerpos de los cuatro guerrilleros del Frente 37 de las FARC, que murieron en combates registrados en zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar, en el sitio conocido como el Monte de María. El comandante de la 5ª Brigada, General Eduardo Zapateiro, ya había anunciado sobre la ofensiva que se adelanta en la región. Estoy seguro que bajo las políticas que ha dado nuestro comandante del ejército, el señor general Jaime Alfonso Las Prillas Villamizar, es la consigna que tiene en el cuerpo de generales, en todas las divisiones, en todas las brigadas y los oficiales que hoy ocupan esos cargos de comandantes de brigada y fuerzas de tarea, de evitar a todo costo que este flagelo vuelva a golpear a nuestra querida nación. Cuatro guerrilleros más fueron capturados, dos de ellos heridos, los cuales recibieron la ayuda humanitaria. La tropa está dispuesta haciendo lo que nos corresponde hacer y es adelantando operaciones ofensivas, misiones tácticas que los comandantes de batallón hacen con lujo de detalles, manteniendo siempre el respeto de los derechos humanos, apoyando a nuestra población civil, atendiendo toda queja, toda información que recibimos nosotros de nuestra población civil, la atendemos operando inmediatamente en cualquier área que de pronto presente cualquier situación especial. El Ejército también reportó la incautación de seis fusiles, una mini-uzi, cuatro pistolas, una escopeta, seis granadas de mano, material explosivo, computadores y equipos de comunicaciones. Las ofensivas continúan en la zona en busca del jefe de las FARC, identificado como Inlando Afelio Ramos Camacho. Excelente, trabajo, felicitaciones. Me dice Caricatura Valdiviaso, mi amigo, un líder que vive por la, vela también por la seguridad y por la, que no el atropello a los motociclistas, dice Caricatura. José, tenemos una situación de un compañero del Club 200 NS, le frenó una turbo y la frenaba de 20 metros. ¿Se puede alegar algo? Claro que sí. El tipo iba a exceso de velocidad y se frena buscamente, así en la moto le pegue por detrás. Se puede alegar, ¿por qué? Porque es imprudencia, imprudencia, se llama imprudencia y por esa razón puede sancionar. Claro que se debe alegar. El A7 fue la calle 45 con tercera maja de la cárcel, una muchacha lesionada. Peor, mejor aún si hay una muchacha lesionada. También saludos para Johnson Gómez y Los Crucian. Mire, en Florida Blanca usted no es de papaya, ya no hay, la gente ya no escriben así. Toma la foto y con la misma comparendera donde tomaron la foto le hacen el comparendo electrónico y se lo suben allá. Mire eso. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, vía Girón. PBX 637-0212. Marca la diferencia. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compren dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Bueno, nos vamos, vámonos ya porque ya es tarde. No se le olvide el fibro, o sea, no hay que comprarlo. Y con los teléfonos que les di. Y tiene todavía el de Moringa. Yo quiero que los llamen ya porque son las últimas 50 llamadas, solamente esas les dan las tres cajitas. Al resto, le dan solamente dos. Entonces aproveche, aproveche con las 50 llamadas, búsqueme lo de Moringa, los teléfonos. 6-30-40-30, si no me equivoco, ¿cierto? Y el otro es el número de celular 313-268-8283 o 320-394-1185. Llame ya porque el domicilio es gratis y le dan las tres cajitas. Saludos, motero, para todos los amigos que a esta hora nos están viendo. Dios me lo bendiga y que tenga feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.